El objetivo que nos trazamos es hacer 300 kilómetros desde Coro hasta Barquisimeto por la Sierra de Falcón. Para las cataratas por acá, ¿cómo está el camino? Poco a poco, para la cascada, ¿ya estamos cerca? Y efectivamente después de una hora desde Coro llegamos a las mismísimas cataratas del Hueque. Una parada más que obligada si haces esta ruta. Bueno, paramos porque hay un pedazo en la ruta que está horrible. No sé si vamos a pasar con el auto en esta parte y tenemos que ir hasta allá. Mira, hay todo un pedazo muy malo. No sé, la verdad que no sé. No sé qué hacer. Sobre todo ahí, esa parte, y esta parte son las que están más malas. Yo digo que sube, que pasa igual. Yo digo que no sé cómo estará más adelante. Tendríamos que consultar si hay pedazos así más adelante o si el auto puede llegar a Cabure. Si no, vamos por la que viníamos, que dice Carretera Nueva, Coro Churuguara. Y entramos en nuestra entrada a Cabure, no sé. Paramos, vamos a ver ya. Sí, vamos Megancete ¿Pasó bien? Pasó bien, pasó bien Uff, espero que no tengamos otros Tramos como este y que podamos llegar bien La idea es llegar a Barquisimeto Yo no sé cómo estará No, pero hoy no creo que lleguemos Hoy vamos a tener que dormir a nuestro lado Antes Hola Una pregunta ¿Cómo está el camino para Cabure? Por aquí Está malo ¿Y por la otra? Por la otra está mejor Ah, me conviene ir por la otra Sí, porque por allá es más grande Y es más suave Bueno, no hay hueco así Ah, ok Ah, bueno, entonces me voy a dar vuelta Gracias Ah, bueno, gracias Gracias Bueno, resultó que al fin pudimos encontrar a alguien para preguntarle si vamos bien Y hay dos maneras de hacerlo Y hay dos maneras de hacerlo Una es esta que es la que es más directa Pero que hay mucho hueco Que no está bueno para autos bajitos Y la otra Nos dicen que está mejor Que no hay hueco Así que es más plana Así que pegamos la vuelta Pero vamos a tener que pasar por el mismo lugar Vamos a tener que pasar por el mismo lugar Bueno, despacito Va Como nos dicen acá Poco a poco Poco a poco Que no toque el auto Nomás Eso hay que tener cuidado Darle bien suave Suave Y buscar las partes más parejitas Pero está difícil Pero bueno Vamos a probarlo Esto lo vamos a agarrar más acá Así Vamos Se nos está haciendo de noche O sea, queda más o menos una hora de luz Está atardeciendo Y la idea es encontrar un lugar cómodo para parar Para pasar la noche Y después consultar bien con la gente de acá Que está más cerquita la ruta Cómo está justamente la ruta hacia Barquisimeto Porque desde el coro nos decían que Sí se podía Que estaba bien y todo Pero nos estamos encontrando con alguna sorpresa Así que Lo que queda pronto Es buscar un lugar para pasar la noche Y efectivamente llegamos a Cabure Efectivamente se nos hizo de noche Así que buscamos un lugar para dormir Una calle Una calle que es un poquito amplia Entonces no molestamos Y acá vamos a armar la cama Por suerte está relativamente fresco ¿Estás cansada vos? Sí Tengo mucho sueño Bueno, armemos Armemos y nos acostamos Creo que el fresquito me dio mucho sueño Sí, está fresco Pero de igual manera vamos a poner el ventilador Aunque No creo que dure mucho Porque la batería está Está andando mal Buenas noches Buenas noches Buenos días, buenos días Acá estamos en este pueblo Que es tranquilo Pero justo nos pusimos En el lugar de máxima concurrencia A la mañana Porque tenemos Nos parece que esto es la municipalidad Por lo que preguntamos Y enfrente hay una escuela Al baño nos prestaron En unos locales de por acá Por esta parte está bastante más tranquilo Lo que pasa es que nosotros nos pusimos En el centro del pueblo Donde está toda la movida Y ahora vamos a buscar una panadería Porque los mates tienen que arrancar Para que sea un buen día Acompañados de algo rico Hay que desayunar Está muy tranquilo Y yo no veo panadería Nos dijeron dos cuadras Y yo no veo nada Para mí era ahí en la esquina Esa esquina Esta, esta Una pregunta ¿De una panadería? Panadería allá Sí ¿A quién le cruzó el chamo ahí? Ajá Al lado de la iglesia Ajá Esta es una iglesia evangélica Ah, ok Muchas gracias Esta será la iglesia Tiene pinta de iglesia Acá tiene que ser Hola ¿Cómo estás? Hola, buen día ¿Este es pan dulce? ¿O qué? ¿O es salado? Este es de salado Este es de arriba Este es de sal ¿Este es de olivares? ¿Este es de sal también? Salado Sí, ese ¿Este es de olivares? Este ¿Y aquellos de qué son? ¿Dulces? Ajá Este, estos son huevitos Y estos son arequitos y guayabas Ajá ¿Y a cuánto qué? Este son un 7,29 5,29 Teníamos unos huevitos Unos huevitos duros Que vamos a comer también en el desayuno Y algo para el debate muy criticado Pizza fría con mate ¿Quién dice que sí va? ¿Y quién dice que no? Esta nos quedó de anoche, por supuesto Y a la mañana se toma mate con pizza fría Ay, ay, ay Ay, ay, ay Lo que es esta ruta Por donde encararla Está bien, bien poseada Y ondulada No, pero ahí va, pero ahí va Despacio, por las condiciones del camino Llegamos a Churuguara Dimos una vuelta Bajamos el auto Hicimos algunas compras Y continuamos la ruta rumbo a Arquisimeto Nos esperan algo así Como 3 horas de viaje Dependiendo obviamente De las condiciones del camino Buenas ¿Cómo estás? Bien ¿Los vidrios? Hola, buenas Somos de Argentina Pero estamos Estuvimos en coro Y ahora vamos para Arquisimeto ¿Estamos recorriendo Venezuela? Ahora recorriendo Venezuela, sí ¿De Argentina? ¿Vamos a Arquisimeto? ¿Vienen de... ¿De Correo? Claro O sea, de... Sí Estamos entrando a un nuevo estado El estado Lara Tres O sea, tres por un dólar O sea, las tres por un dólar Toma Tres cachapas por un dólar Espectacular Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Se le viene? Ah, Arquisimeto ¿Qué está en Portaí, amigo? Equipaje de viaje Ah, ok Me la ven muy bien Gracias Estamos entrando por segunda vez A la ciudad de Barquisimeto Barquisimeto La capital del estado Lara Conocida como la ciudad crepuscular Con la capital musical La que también tiene un obelisco Y también La flor de Venezuela Te veo muy feliz Es que nos han recibido súper bien En Barquisimeto Y encima Nos trajeron algo muy especial De este lugar Nos dijeron que teníamos que probar Sí o sí Los pepitos Y Carlos se acercó hoy Y nos trajo Mmm Nos trajo pepitos para que probemos Y una tarjetita muy linda Que dice Esperamos que disfruten su estancia Acá en Venezuela Y que se lleven grandes Y bellos recuerdos Nosotros no sabíamos Lo que eran los pepitos Y lo habíamos escuchado Y acá se los presento Este tiene lomito y queso Es un pancito bien largo Y este dice que es de lomito y queso Y hay otro Que belleza Hay otro que yo sé que a vos te va a gustar Que todavía no lo habías visto Pero yo ya lo vi Camarón y queso Qué nivel Es espectacular Muchas gracias Muchas gracias Y ahora los vamos a hablar Qué lindo detalle Muchas gracias Es increíble Es increíble No deja de sorprendernos esta ciudad Estamos yendo a un lugar muy importante Estamos yendo a una empresa muy reconocida de Venezuela Porque nos van a apoyar con esta aventura Sobre todo para que Megancete funcione bien Eso es importante Que Megancete esté andando bien Eso nos da mucha tranquilidad Y estamos súper contentos con las personas Las empresas y los emprendimientos Que apoyan a Megancete Así que vamos con toda la emoción Para adelante ya estamos a 15 minutos Así que súper entusiasmado Sky Lubricantes nos recibió y nos hizo sentir muy importantes A nosotros y a Megancete Y lo mejor Lo mejor Es que quiere que Megancete Nuestro auto Este de la mejor manera Para afrontar con grandeza Todos los kilómetros que tiene por delante Así que confiando en ellos Vamos a hacerle un cambio de aceite Y líquido refrigerante Apostando a la calidad Porque nuestro auto se lo merece Ya alcanzó en este tiempo Los 90.000 kilómetros Y quiere más Mucho más Así como nosotros Así que con fe vamos a darle Vamos a darle Megancete Y gracias Sky Lubricantes Ahora con Megancete renovado Vamos a seguir visitando algunos lugares de esta ciudad Vamos a encarar hacia un monumento muy original Que se ve desde lejos Y se llama Monumento Manto de María Divina Pastora Llegamos hasta acá Es la única representación cinética De una figura humana Con escala monumental Pero ¿Qué significa eso que me decís? Que está hecho Bueno, lo que yo puedo ver a simple vista Es que está hecho todo con tubos Tubos colgantes Que si lo ves a lo lejos Te da la imagen representativa de la pastora Si te acercas Ya empezás a ver los detalles que son tubos La figura mide 47.17 metros ¿En serio? ¿Se puede subir? Se puede subir porque al costado hay como dos torres Que están unidas por un puente Eso lo hace un poco más alta Y vamos a ver si podemos subir Creo que sí ¿Vos vas a subir? Yo no sé Son 296 escalones ¿Qué? ¿200? ¿Cuántos pisos son estos? No sé Todo para cruzar por ese puente Y ver desde arriba Bueno, lo bueno, lo prometedor Es que vamos a poder ver Seguramente la ciudad de Barquisimeto Aunque hoy nos tocó un día nublado Che, Mica, ¿y habrán ascensores? ¿Habrán ascensores? ¿O hay que caminar todo esto? Puede ser que haya ascensores, eh No lo descarto ¿Hay ascensor? ¿Hay ascensor? ¿Y cuánto cuesta? Dos dólares Dos dólares ¿Vamos caminando? ¿Es gratis las escaleras? Sí, señor ¿Son poquitas? Por 296 Cuando dijo 40 casi que me ilusionó 200 escaleras Les ahorro la subida Subimos, lo logramos Y pudimos ver desde arriba la ciudad Aplauso, aplauso Seguimos, seguimos la recorrida por esta ciudad Que me parece que tiene más sorpresas para nosotros Sorpresa ha sido conocer a esta bella familia Que nos recibió con amor y cariño Esto es lo lindo de viajar Conocer tantas personas con sus costumbres Y la alegría de compartir con nosotros Los extranjeros en su tierra Ahora vamos a encontrarnos Con otra amiga que nos va a dar este viaje Bueno, y acá nos encontramos con Zuli Que viene desde la Argentina Y trae Miren lo que trae Que increíble Que increíble Estamos, ¿qué? Totalmente emocionados Mirá No Le habíamos hecho unos encargos Y nos trae ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Espectacular! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Cómo se extraña la Argentina! ¡Todo! ¡Espectacular! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Espectacular! Bueno, muchísimas gracias Bueno, espero que les guste su regalo ¡Espectacular! 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 ¿Estamos felices o no, Mica? ¡Re feliz! ¡Voy a llenar! ¡Qué impresionante! Trajo un pedacito de Argentina Trajo un pedacito de Argentina Que tanto, tanto se extraña Una genia Con la de Messi también, ¿no? ¡Ah, con la de Messi! ¡Ah, con la de Messi! ¡Eh! ¡Eh! ¡Avante, avante! ¡Avante! A veces, nos supera tanto Venezuela Y su gente que... Que nos quedamos sin palabras Solo... Solo podemos decir gracias Tal es así es la gente Que Douglas que vive en Miami Nos invitó a un almuerzo Así que... Nos encontramos con su cuñado Y pudimos comer Una comida súper riquísima En un lugar súper lindo Y... Compartir y charlar Conocernos Muchas gracias, muchas gracias Por la invitación Douglas, Pablo Gracias por poder compartir Esta comida Que se ve deliciosa Hermoso plato Tremendo plato Gracias Gracias Teníamos algunos planes De recorrer la ciudad de Barquisimeto Y en realidad salirnos un poquito A recorrer algunos pueblos Pero nos encontramos que No hay gasolina normal Hay bastante demanda Hay filas Por eso se hace mucha, mucha fila Ahora estamos a 350 metros La fila rodea toda la manzana Hasta que llega a la estación de servicio Lo que nos contaban es que hay épocas que... Que hay normal Y hay épocas donde escasea un poco Y se hacen estas filas Entonces... Es relativo Pero a veces llegas No hay nadie Y a veces Hay épocas que hay un montón de fila Como ahora El descanso hoy en Barquisimeto Nos toca en este estacionamiento Que está en Iowa Verlander De Ohani Ohani Foods Acá vamos a descansar Ya la cama está lista El ventilador está listo Así que... A dormir, a dormir A dormir Y como pudimos cargar nafta Nos fuimos hasta Cubiro Para descansar Hicimos este reel Que se lo dejamos completo en Instagram Megancet, el auto que viene desde Argentina Se está portando como un campeón Ya ganamos la tercera Ya somos campeón mundial Y después volvimos para tener un encuentro En Barquisimeto Que se los anunciamos por Instagram Y también por la pestaña de la comunidad En el canal de YouTube Ah, hicimos un juego Que nos divertimos bastante ¡Náguara! Llegamos a Barquisimeto Y queremos saber Que saben las personas De expresiones Y palabras argentinas ¿Qué es un pancho? Un popas a pena Perro caliente Un chamullero Un chamullero ¿Qué es el chamullero? Desordenado Rollero Ruidoso ¿Qué significa remar en dulce de leche? Que... Algo pasuado Que algo bueno que está pasando No, me quedé sin nafta Me quedé sin gasolina Me quedé sin gasolina Muy bien Tirar manteca al techo No, no pasu Es igual que nosotros tirando flechas Molesto No Preocupado No Hacer a pelear No Hacer trampa No Todo bicho que camina va a parar Al... 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 Al asador Ahí está Agradecidos con todos con la buena onda Y con esta ciudad Nos vamos Nos dirigimos rumbo a San Felipe Llegamos al motor refugio Campo Bello Donde los amigos nos recibieron espectacularmente Y no solo eso, sino que también nos sumamos a la genial idea de dejar la huella, nuestra huella Dale Mica, que esto tiene que quedar para la eternidad, eh Para la eternidad No te estamos metiendo presión, pero más o menos Es lindo ver como reciben ellos a los viajeros Y como se quedan también con un recuerdo de cada persona que pasa por acá Gracias amigo, gracias Muchas gracias a los amigos Y a ustedes también Que nos acompañan siempre hasta el final De todos los videos Muchas gracias por estar ahí No se olviden de suscribirse Y activar la campanita Porque es totalmente gratis Nos ayudan un montón Y si quieren conocer nuestra actualidad Donde estamos en este momento Tienen que acompañarnos en Instagram Aparecemos como viajando Punto para punto vivir Ya saben Si van a viajar, viajen seguros Con nuestro código de descuento Van a tener un descuento obviamente Y nada Nos vemos en el próximo video Si quieren ayudarnos a sumar kilómetros O quieren apoyar este trabajo de YouTube En la descripción del video Les dejamos como siempre Todos los detalles